Y si hablamos de productos en Boga, nos vamos a conectar con Tatiana Correa, que es gerente de logística de Promo TV, para presentarnos las características de TV Echo Online. Quiero darle las gracias por acompañarnos. Bienvenida en Boga. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí. Qué gusto. Tú ya sabes, siempre Promo TV trayéndote innovaciones del momento. Y ahora tenemos algo súper especial. Dime, María Antonieta, ¿dónde viste ayer el fútbol? Ah, bueno, en casa, en mi televisor. Exactamente. ¿Quién no tiene un televisor que le pueda hacer el... O sea, ahora el televisor sirve para qué? Sirve para acompañar a la familia, sirve para disfrutar y gritar los goles de tu país, te sirve para que los chicos empiecen a hacer todo lo que es tecnología online, educar online y hasta se autoeduque. Entonces, es por eso que ahora traemos un televisor espectacular. La última tecnología del momento. En diferentes pulgadas, 50 y 58 pulgadas. Único en el mercado. Es por eso que venimos a lanzar esta promoción en tu programa en en Boga. ¿Y qué tipo de tecnología? Entonces, todo el mundo vio ayer el fútbol en un televisor. ¿Este televisor era smart? Sí, 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 sí. Estaba preguntando... Perdón que la interrumpa, Tatiana. ¿Qué tipo de tecnología tiene esta TV? Estas TVs, porque son dos de diferentes pulgadas. Te traigo dos opciones para que tú escojas la mejor, la de 55 o la de 58 pulgadas. Este televisor es completamente smart. Viene ya con todos los programas que tú necesitas incluidos, como son YouTube, como son Facebook, como revisar tu correo en un televisor. ¿Qué más puedes pedir en el mundo? Así es, porque la tecnología definitivamente nos conecta y cada vez avanza, avanza más y la necesitamos más. Mira que cuando por ABC motivo no tenemos la tecnología a nuestro alcance, pues muchos nos paralizamos porque incluso trabajamos con la misma. Bueno, entonces, ya sabemos... Necesito un televisor en su casa y qué mejor, un televisor inteligente, un televisor que te aporte con una nitidez perfecta. Es lo que ahora trae Promo TV en este momento, pero todo el mundo dirá, no puedo tener ese televisor. No puedo acceder a ese televisor porque tiene unos precios costosísimos. Claro, bueno, eso quería preguntarle sobre esa promoción precisamente, porque cuando hablamos de costos, yo me imagino que la promoción que nos trae para nuestros televidentes, pues es bastante interesante. María Antonieta, solamente para las personas que te ven en este momento. Dime a cuántos más o menos tú quieres dar esta promoción. 20, 20. Yo soy generosa. La cara de a 10. Un poquito más, ¿te parece? 20. Dije 20 originalmente, pero me puso cara de susto. Estamos súper generosos en este momento porque es una promoción limitada, pero tenemos claro que todo el mundo quiere ver al Ecuador en un televisor espectacular cuando lleguemos al Mundial el otro año, ¿verdad? Claro que sí. Entonces es por eso que vamos a tener esta promoción súper limitada para las 20 primeras personas que llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla, que son el 099-1014-500 o al 025-1140. Les repito porque la promoción no se pueden perder. 099-1014-500 o al 025-1140. Es una promoción exclusiva y sumamente limitada. Pero te voy a decir el precio que es lo que afectará a todos tus teleoyentes. Por favor. Mira, es una televisión de estas está por bajo en unos mil, mil doscientos dólares. Es peor si hablamos de cincuenta y ocho pulgadas. Un monstruo nítido con tecnología de punta en el que tú podrás disfrutar con tu familia y tenemos a un precio de solamente seiscientos cuarenta y ocho dólares la de cincuenta pulgadas. Y setecientos cuarenta y ocho dólares la de cincuenta y ocho pulgadas. ¿Puedes creerlo? No, la verdad es que me sorprende muchísimo el precio y yo me imagino que ya esas veinte llamadas automáticamente rapidísimo para aprovechar. Sobre todo también que se vienen las fiestas, ¿no? Y podría ser un excelente regalo. Así que la invitación es para todos para que puedan acceder a este evento. Informando que las promociones se están acabando, así que no se olvide de llamar ya al cero nueve nueve diez catorce quinientos cero dos cinco mil ciento cuarenta. La tele ahorita está para todo, para ver al mundial o como tú dices, para ese regalo espectacular que necesitas para el Navidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Llamen, amigos televidentes, aprovechen por favor esta promoción. Muchísimas gracias por acompañarnos y traernos siempre las mejores promociones. Un gusto. Gracias a ti, María. Una linda noche. Igualmente, chau, chau.